Muy buenas chavales, tengo que hacer este vídeo porque nada más acabar el directo he visto un hilo en Twitter de Amor Romeira, la colaboradora de Fiesta tengo que deciros que Amor ha visto nuestra crítica de la hipnosis que hicimos ayer en su programa ya sabéis que aquí hemos comentado la hipnosis de Ana María Aldón, de Macoque siempre estamos ahí con la cosa de creernos o no la hipnosis y comentándola y Amor piensa que nos hemos excedido, que nos hemos rido de su sufrimiento, de su historia y para nada, o sea, ni se me ocurre ni permitiría que eso sucediera en este canal y solamente hay que ver el directo con calma para darse cuenta que solo estábamos hablando de la situación de la hipnosis, nada más como comentamos otras noticias, siento de verdad que se haya malinterpretado esa parte de verdad de corazón, pido mis disculpas públicas por supuesto y te invito Amor a que vengas a mi canal si quieres hablar de todo lo que tengas que hablar de este tema que supongo que tendrás muchas cosas que enseñarnos y muchas cosas que sensibilizar porque es un tema muy serio y te repito Amor que jamás se me ocurriría, jamás en la vida se me ocurriría tocar un tema tan serio de esa manera, te lo puedo garantizar, ¿vale? cuando quieras me pongo a tu disposición para hablar contigo, para lo que tú necesites y ese fragmento por supuesto que lo voy a retirar porque aquí cuando una cosa sale de esta manera que no se entiende o nos podemos equivocar por supuesto que rectificamos, este es un medio serio y repito Amor, mis disculpas y que en ningún momento quise ni quisimos hablar de tu historia, ni meternos con tu historia, ni nada de esto, ¿vale? me pongo a tu disposición en todo lo que necesites un abrazo